Queridas hermanas religiosas, nuestro señor arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa ha convocado a dos hermanas de cada casa de apostolado que se encuentran en nuestra querida arquidiócesis a nuestro encuentro presencial de vida consagrada. Será el día 15 de octubre a partir de las 9 de la mañana finalizando a las 2.30 de la tarde en el Seminario Mayor Palafoxiano. Encomendamos también a sus oraciones el éxito de toda nuestra XVI Asamblea Diocesana de Pastoral. Por una iglesia sinodal en Puebla.